Las medidas económicas anunciadas en esta semana por el nuevo Ministro de Economía Nacional, Luis Caputo, han puesto en alerta muchos bolsillos, ¿no? La realidad golpea, la realidad golpea muy duro. Y uno de los protagonistas de esta realidad y una de las maneras, de las personas con las cuales podemos hablar para ver cómo realmente golpean la gente y en ellos mismos también, tiene que ver con los almaceneros, ¿no? Con la gente que cada día seguramente ve sufrir a la gente, inclusive ellos mismos están complicadísimos para reponer sus productos. Estamos conectados como siempre con un amigo de la casa, con Fernando Sabore, que es presidente de la asociación de almaceneros de la provincia de Buenos Aires. Fernando Sabore, ¿cómo le va? Raúl Vázquez de este lado, ¿cómo anda? Hola Raúl, buen día, gracias por llamar. No, es un placer. Y acá andamos, andamos como podemos Raúl. Como podemos, no me imagino cómo habrá golpeado. Hoy hablábamos hace un ratito con Eugenio Semino, que es el defensor de los jubilados, y le planteábamos algo que vale también para vos, ¿no? Los 100 pesos que teníamos el fin de semana pasado, hoy son 50 pesos, ¿no? Correcto. Y en este sentido, bueno, me imagino el momento que estará viviendo no solo usted, sino la gente que pasa por el almacén, ¿no? ¿Qué hacemos, Fernando? ¿Qué hacemos? Bueno, digamos que yo trazo esto de esta forma, ¿no? El día de la votación, el domingo, al otro día fue feriado, después el que fue el lunes, martes 21 comienza nuestra semana de reposición. Sí. Vamos al mayorista y nos encontramos que la mercadería había subido entre un 25 y un 30%. Claro. Golpazo de precios. Obviamente que todos pensamos que, bueno, fue el golpe de precios, y ahí la mercadería hizo techo, y de ahí ya está. Pero es como que parece que el grifo se abrió y empezaron a venir listas sobre listas. Y digamos que la semana pasada, bueno, vino otro golpe de precios entre un 30 y un 40%. Y si hagamos memoria, recordemos, Fernando, que veníamos del aumento, casi del aumento cercano al 80, el 19 de noviembre, después de cuando la primera devaluación de masa, digo. Claro, 22%, era eso. Claro, claro, claro. 22%. O sea, el tema es lo que usted dijo recién. Bueno, si usted, pero poniendo un punto cero, ¿no? De acá para atrás y de acá en adelante. De acá para atrás, si usted necesitaba 70 mil pesos para comprar los alimentos, obviamente que comenzando del punto cero para adelante, usted va a necesitar exactamente el doble. Si gastaba 70 mil pesos en alimentos, ahora va a necesitar 140 mil. Pero, digamos, le estoy hablando desde hoy, porque la mercadería sigue subiendo. Entonces, evidentemente, no sabemos si esto termina en un 100% el cambio de precios, digamos, en algunos productos. Y estamos hablando de los productos tal cual que usted dice, ¿no? Los productos de almacenero, porque eso tenemos que sumar la carne, la verdura, bueno, después todos los servicios. Eso ya desde ya, ¿no? Pero digo, para comer, solo para comer, que no estamos hablando de los productos envasados, digamos, en seco, por decirlo mal, le tenemos que sumar lo que es la carne, lo que es la verdura y todo eso. Digamos, el bolsillo seguramente está muy complicado. El tema es que venimos complicados desde hace mucho tiempo. Claro, claro. Yo me acuerdo de la última vez que lo entrevistamos, o una de las veces en la que los entrevistamos, usted decía claramente que el fin de mes para muchos de los argentinos era el día 15, ¿no? Hoy ese fin de mes llega el día 3, digo. Este es el tema, pero ¿por qué yo decía que era el día 15? Porque uno evalúa la conducta de compra del cliente y la conducta de pago. Claro. No es por crear un eslogan. O sea, uno se da cuenta de que hay una fecha límite donde la gente ya deja de consumir la primera marca, o el fideo, o la harina, o la galletita que habitualmente llegaba a su hogar. Ya busca una segunda alternativa, que es la segunda marca. Las gaseosas de primera marca, yo hace cuatro años atrás no vendía gaseosas de segunda marca. Hoy el 70% de la venta de mi negocio, que vivo y trabajo en un barrio de clase media, es segunda marca. Claro, claro, claro. No, nada. Por eso es que evaluamos esto del 15 de fin de mes y es como dice usted. Ahora, ¿qué día vamos a decir que es fin de mes? Sí, no, no. Es realmente tremendo. Y aparte, no sé si lo habrá escuchado, hace un ratito el vocero de la presidencia, Manuel Adorni, dijo ya como vocero del gobierno que estamos transitando ya una hiperinflación. Con esto estamos augurando, esto no termina, digo, esto no termina. Estamos ya transitando una hiperinflación. Me imagino lo complicado que será, no solo para la gente que usted atiende, sino para usted también reponer y generar una mínima ganancia. Usted tiene que vivir también. Yo creo que esto en función a lo que ocurre el lunes va a haber negocios. Ya hay negocios de los nuestros que, porque tengo muchos grupos de WhatsApp en los cuales me participan, inclusive tengo uno de la federación que estamos, digamos, hay comerciantes desde el norte al sur del país, y bueno, hay muchos que se tomaron un día cerrado en el negocio, porque no podemos seguir corriendo detrás de la zanahoria. Claro, claro. O sea, ya hoy no sé si me pongo contento cuando vendo o me pongo triste. O sea, porque mire lo que me ocurrió el otro día. Vendí, sin darme cuenta, no tenía en el depósito puré de papa instantáneo. Vendí la última bolsita en 699 pesos, la fui a reponer, la pagué en 1100. O sea, cada dos paquetes que vendí pude con la plata reponer uno. Claro, claro. Entonces es caminar para atrás económicamente, o sea, comercialmente. Y hay que entender que muchos de nuestros colegas tienen negocios pequeños. Y si la mercadería que tienen en la estantería, que el depósito está en la estantería, y no la pueden reponer, se funden. Es literal, ¿eh? Así es. Fernando Sabore, nosotros le agradecemos muchísimo, como siempre, cada vez que atentamente usted nos responde. Y seguramente, a partir de lo que está sufriendo la gente, a partir de los precios, y a partir de lo que se viene, seguramente volveremos a molestarnos. Usted, de alguna manera, es medio un termómetro para nosotros, y nos sirve mucho entender, desde su realidad, la realidad de la gente. Así que le agradecemos mucho, como siempre. No, agradecidos ellos, pendiente de lo que necesite. Gracias, Fernando. Un abrazo muy grande. Es el amigo, era el amigo Fernando Sabore, de la Federación de Almaceneros de Buenos Aires, contando y viviendo una realidad que va a ser peor de lo que la contó. Gracias, Fernando.